El alcalde de Castilla-La Nueva en el departamento del Meta, William Medina Caro, indicó a Orooro que se está trabajando con la Federación de Municipios para lograr modificar el Acto Legislativo 010 de 2017. Se busca mejorar el artículo 371 de la Constitución, que pretende crear el Fondo para la Implementación del Acuerdo de Paz con la FARC y que se adopten medidas que favorezcan en compensación a los municipios y departamentos productores de hidrocarburos y contar con los recursos para inversión social sin las trabas que implica hoy los OCAD departamentales. Tenemos muy poquitos recursos, pero adicionalmente que tenemos muy poquitos recursos, hay una cantidad de talanqueras que impiden que esos recursos se conviertan en ejecuciones reales en beneficio de proyectos sociales. Estamos proponiendo, por un lado, eliminar los OCAD en las entidades territoriales, porque creemos que por autonomía y por derecho propio, las entidades territoriales, llámese municipios, llámese departamentos, tienen un plan de desarrollo y tienen toda una estrategia que cumplir. Por otro lado, la asignación de recursos y la distribución de recursos. Uno, que se asignen más recursos a las entidades territoriales. Dos, que no se centralicen esos recursos. El Gobierno Nacional está planteando en el acto legislativo crear un nuevo OCAD a nivel nacional para darle manejo a toda la bolsa, a todos los recursos que van para el tema de la implementación del acuerdo. De tal suerte que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que los recursos tienen que llegar a los territorios, porque la paz se tiene que consolidar en los territorios. En eso está la discusión. No vemos con buenos ojos que el Gobierno Nacional centralice esos recursos. El doctor Medina, quien recientemente fue reelecto ante la Comisión Rectora del DNP por parte de todos los alcaldes del país y es delegado de los 29 mandatarios del META ante el OCAD departamental, dice que hoy ser productor de petróleo se convierte en una amenaza para el territorio. Por un lado, se presenta inflación, se elevan los índices poblacionales y con ello las dificultades para la prestación de servicios. En el tema económico también hay un impacto bastante negativo para los territorios que reciben la industria petrolera o la industria minera. Entre esos el aumento del costo de vida, la desviación, digamos, del costo de la mano de obra. Todo eso hace que tenga un impacto económico bastante fuerte. Y segundo, la sostenibilidad ambiental de los territorios, que también se ven impactados por la industria minera. Hoy encontramos que en las condiciones actuales del país, por el sistema general de regalías o el sistema actual que tenemos de regalías, esas compensaciones asignadas a los territorios productores, pues resultan siendo insignificantes. Y encontramos que efectivamente, y eso lo valoraremos después, que en las condiciones actuales, los territorios productores, las tasas de NBI se están volviendo cada día más negativas, la pobreza multidimensional se va disparando. Entonces, ¿de qué sirve tener actividad petrolera o actividad minera en su territorio si no se mejora la condición de vida de los ciudadanos de ese entorno? En las condiciones actuales estamos viendo que los entornos se convierten inviables y el gobierno nacional tiene que tomar medidas desde la política, desde la misma constitución, para que donde haya producción minera, realmente las comunidades de ese entorno tengan por lo menos la posibilidad de mejorar su condición de vida.